Que onda a mi gente de Youtube como les ha ido el día de hoy, espero entretenerlos y... Hoy vengo a follaros. Disfruten el video, vamos a ir allá. Ya saben que tienen el botón de suscribirse y dejar su like por si quieren. Nos tocó pivot push, vamos a activar los protip. Prepara el culo. Con solo escuchar el sonido verán los beneficios de vivir en la TAM. Empezamos bien la partida, damos una patada modo rata digo ooooh insano. Voy a ir a por ti Marcos. Bueno gente no se que paso ahí, pero seguimos vamos a intentar pasar sin chocarnos. Bueno no estamos con buena suerte hoy parece, así que vamos a ir con calma. Igual la ganamos porque somos muy insanos. Siguiente ronda tenemos que ganar la partida. Nos tocó lost temple debemos activar nuestros protips para llegar primero. Bueno gente no se que paso parece que el juego me está poniendo obstáculos para que gane la última ronda. Si de verdad soy muy bueno les mostraré pasándomelo con todos los demás protips. Vieron se los dije el mejor no me choque ninguna sola vez como siempre llegando primero. Bueno gente vamos a pasar a la siguiente y última ronda vamos a ver que nos toca. Nos tocó bombardmente este mapa es muy fácil acá, somos todos humilde nadie golpea a nadie, somos todos gente buena. Chale mi amigo. Chale mi amigo. Cagaste. Bueno gente quedé con mi hermano gemelo no sé por qué los otros son tan malos que se morían rápido. Bueno como les dije que éramos muy humilde, bueno sigamos. Intentaremos aguantar con mi gemelo espero no me intente botar. Bueno. Bien. Y aquí vamos. Bueno. Y ya. Quiero ver. Bueno. Bueno va todo bien hasta el momento Espero no intente botarme Me espera que estás haciendo Bueno gente mi gemelo nos traiciono Vamos a tener que vengarnos No se que paso hay gente parece que nos apoya la NASA por vengarnos Bueno gente ya ganamos la partida Muchas gracias por llegar al final si les gusto dejen su like Hasta la proxima No me digas que te dejaste manipular por Babidi Simplemente porque ella te dejó Vegeta Kakaroto Por favor ven y sana mi dolor Pero que buena rola Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctores ni aspirinas Para el dolor que siente mi corazón Pues no como lo se sabe No hay que quere